Este es el famoso túnel de playas de Tijuana y volvimos a los entrenamientos mide 451 metros exactamente es la medida oficial pero nuevamente se encuentra a oscuras de aquí para allá si hay luz pero Westerhaw está oscuro a menos que pasen carros se va a ver bonito aunque traigo el flash encendido pero no se mira pero se ve un poquito más que la vez pasada porque ya casi salimos del túnel ánimo ya veo la luz ahí está la luz ahí ya se ve ah que bien bueno ahí nos vemos bye bye